¡Hola, chavales! ¡Bienvenidos! Pero a ver, ¿no te queda claro que aquel que hace las intros soy yo? Vale, vale, perdona, ¿eh? ¡Hola, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy estamos por aquí con mi hermano... ¡Buenas! ¿Alés, alguna vez te he dicho que soy mago? ¿Mago tú? ¡Anda, calla, calla, calla! Mira, mira, presta atención. Ya os ha dicho, chavales, seguidnos por Instagram, que lo vais a tener por aquí en pantalla y también abajo en la descripción. Vamos a reaccionar a dos vídeos. El primero es adivinar la skin de Fortnite por el pico de su conjunto. Y el segundo, adivinar el alma de Fortnite por su sonido. Para hacer más emocionante, el derecho es que pierda el que acierte menos. Se va a tener que tirar una caja entera de huevo. Ya para terminar, las dos normas más importantes. Cuando uno elige una opción, no la podrá cambiar. Y luego el otro no podrá elegir la misma opción porque si no habría un montón de empates. Así que nada, ¿ha quedado todo claro? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, vamos para allá! Con el primer vídeo, adivinar la skin por el pico de su conjunto. Vamos a ver, suerte Nico, que gane el mejor. ¡La C! ¡La G, la G! ¡No, no, no puedes cambiar, no puedes cambiar! Justo lo acabo de decir hace diez segundos. ¿Has dicho la C, no? Al principio. Sí. Vale, pues no, 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 no puedes decir nada, no puedes decir nada. No puedes decir nada. Vale, yo digo la G, yo digo la G. Hasta mi hermano me ha ayudado para ganar esta ronda. Así que vamos a ver si es la G. Vamos a ver. Claro, es la G. Y efectivamente es la G, 1-0 para mí. Siguiente. ¡D! ¡D! Le he dicho yo antes, le he dicho yo antes. Le he dicho otra, por si acaso, por si acaso. Nada. Y otro punto más para mí. ¡F! ¡Me cago en todo! Pues yo creo que también es la F, pero como ya lo ha dicho mi hermano, no la puedo decir. Así que por si acaso, imagínanos por un momento que es la C. Vamos a ver cuál es. Me cago en mi vida. Vale, vale, esta la gana. ¡B! ¡Pero tío! ¡Es que no me da tiempo! ¡Es que no me da tiempo! Por la G misma venta, aunque claramente gana mi hermano. Si es que... A ver, voy a estar más atento. ¡G! ¿Qué le hemos dicho los dos a la vez? ¿Qué hacemos? No sé. Vamos a ver cuál es y luego ya vemos qué hacemos. Yo creo que ha sido justo a la vez. Es que sí a la vez. Un punto para cada uno y ya está. ¡Vamos con el siguiente! ¡A! Ahora sí que le he dicho yo antes. Ahora sí que le he dicho antes. ¿Será la A, será la B, será la C? ¿Vamos a ver cuál es? Vale, la apunta para mí. ¡Perfecto! Aún quedan un montón de rodas. Espérate, pero... ¡H! ¡Vamos! El H ahí está. Dios, chaval. El que pierda se va a tener que tirar una de huevos. ¡F! ¡F! ¡No! Creo que es la C, pero ya no puedo cambiar. Dime que es la F, por favor. ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡No! Vale, vale, vale. Voy a pensar. Voy a pensar. No, no, vale. Por hacer el vídeo. ¡Eh! Voy a decir que es la E. Es que no puedes pasar el vídeo, Ale. Sí, sí, porque así pensamos más. Vale, otra cosa. ¡G! ¿Qué he dicho? ¿Qué has dicho tú? Yo he dicho G y tú has dicho E. Vale, vale. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Y efectivamente otro punto más para mí, hermano. Vale, vale. Esto se está poniendo muy tenso. ¡H! ¡Corre! ¡F! 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 Vale, yo he dicho la H. ¡D! Ni uno, ni el otro. A ver, a ver, a ver. ¡F! No, no, no me lo creo. Vale, vale. Esto la tengo que ver. ¡I! Lo he dicho yo antes. No, no, lo he dicho yo antes. No, no lo he dicho yo antes. No, no lo he dicho a la vez. Por favor, editor, pónmelo otra vez a cámara lenta y dar el punto a que lo haya dicho más rápido. Es que esto es una maldita locura porque es pim, pam, pum, pa. El que pierda caja de huevos. Me cago en mi vida. Vamos a ver. ¡V! No, la B no es. La B es imposible que sea. La B. Voy a decir la C. Voy a decir la C, pero aquí no... Me cago en todo, tío. ¡Qué mala suerte! ¡Case! Es que, tío, esto es real de lo mismo. ¿Qué hacemos? Otra vez. ¿Otra vez qué? ¿Qué decía el editor? Sí. Pues, editor, lo dejamos en tus manos. ¡Case! Seguimos con las rondas. Quedan cinco, ¿eh? Quedan cinco, no sé ni cuántos puntos llevaremos, pero los tendréis por aquí arriba el contador. Así que seguimos. ¡G! Yo voy a decir la E. Yo voy a decir la E. ¡Qué mala suerte! ¡A la G! Es que, tío, ¿pero qué está pasando? ¿Otra vez lo mismo? Bueno, pero estás equivocado porque has dicho otra opción. No, he dicho... ¡A la G! Que he vencido a del editor y juzgar vosotros abajo en los comentarios que él ha dicho antes porque es que esto está siendo una auténtica locura. O sea, es que es imposible lo decimos a la B. ¡A la G! Esta la gano. Esta la gano. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, que hemos fallado los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos fallado los dos! ¡Qué lamentable lo que acaba de pasar! Que no era la que habíamos dicho ninguno de los dos. Yo he dicho A, G. ¡A, G! Ya, yo he dicho la G, pero es que no era la G, era la A. Yo he dicho A, y iba a decir la A. Pero he dicho la G. Lamentable lo que acaba de pasar. ¡F! Ahora sí, ahora sí lo he dicho antes. ¡No! Lo he dicho yo antes, chavales, por favor. Sin palabras estoy. Vamos con las dos últimas rondas. ¡Eh! ¡No! ¡No! Dime que no, por favor. No, en la E. ¡Vamos! En la E, chaval. Madre mía, última ronda. ¡I! Voy a decirla, eh. Porque como no puedo decir la misma que mi hermano. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Y gana mi hermano la última ronda? Lo que ha pasado en esta primera ronda de Adivina la skin de Fortnite por el pico ha sido una auténtica locura. La mayoría de veces lo hemos dicho a la vez y no sé ni ahora mismo cuánto va el contador de puntos. Así que ahora vamos con el segundo vídeo, que es Adivina el arma de Fortnite por su sonido. ¿Está listo? Sí. Ahora junta también porque necesito escuchar lo que se va a reproducir por los cascos porque si no voy a perder. 3, 2, 1, ¡vamos para allá! Que sea lo que Dios quiera. Adivina que arma pertenece el sonido antes de los 8 segundos. ¡Ce! ¡Qué velocidad, por favor! ¡Qué velocidad de águila! Y efectivamente era la C. ¿Cómo se llamaba esto? El APA. Ah, la APA, la APA, es verdad. Vamos con la siguiente ronda. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Bueno, es que esto es! El que antes lo diga es el que gana. ¡Ahí lo tenemos! ¡El gansito! ¡Dark! ¡Uy! ¡Otrek! Esto está siendo una locura. De verdad que lo estamos diciendo casi a la vez y es que me va a explotar la cabeza. Esta escopeta que es bueno, bueno, bueno. Yo la odiaba. Yo por lo menos la odiaba, no sé tú. ¡Ah! Me cago en todo, tío. Es que... ¿Cómo piensa tan rápido? El maldito la odiaba. ¿Es este que tiraba cuatro balas? ¿Quiere una locura? Vale, no sé cuánto van los puntos. ¡B! Vaya paliza que me está dando mi hermano, por favor. ¿Será la B? No me lo creo. No me lo maldito a mí se creo. ¡B! La D, la D. ¿Es la D o la B? Es la D, la D. ¿Es la D? Vale, he dicho antes. Vale, vale, perfecto, perfecto. Yo he dicho la B. Yo pensaba que era la B, yo pensaba que era la B, pero... ¡B! Yo la he dicho primero. ¡Es que es imposible! No, puede ser. No sé ni cuánto vamos en cuanto a puntos, pero creo que voy perdiendo y no quiero. No quiero tirarme. ¡B! No he hecho yo primero, eh. No, tío. No he hecho yo primero. No he hecho yo primero. Chavales, esto no vale. Esto no vale, por favor, editor, decide tú que lo he dicho antes y ponlo en que haga la lenta porque es que yo me cago en todo. ¡B! ¡B! Es que, es que... Es que, tío, hermano, es que lo hicimos a la balita 20B. El jodido Franco este que era una locura que ahora mismo no está en Fortnite. Últimas cinco rondas. ¡B! ¡No! ¡Ah! Vaya cagada. Vaya cagada, por favor. ¿Qué acabo de hacer con mi vida, tío? ¿Qué acabo de hacer con mi vida? ¡B! Es que no vea tiempo. Es que, ¿cómo lo hace? No, no ha sonado ni la bala y ya está diciendo el arma. Últimas cuatro rondas. Últimas cuatro rondas me cago en todo. ¡B! Esta sí. Joder, esto, esto es... Estoy pidiendo una tensión en el cuerpo ahora mismo. Es que no es mi medio normal, ¿eh? ¡B! Tío, no vale. Tío, eres un tramposo, tío. Eres un tramposo. Eres un tramposo. No lo voy a perder. ¡B! Yo. Yo, yo, yo. ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? Y... No. ¿Será la D? ¡B! Vale, vale. Bueno, 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 bueno. Última ronda, creo, ¿eh? Última... ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! Ganados de la última ronda. Dime que sí, dime que sí, por favor. Dime que sí. Ahí lo tenemos. ¡Ahí lo tenemos! ¡Vaya maldita locura! Y ya, para tener el vídeo, como ha sido todo súper rápido y está súper guapo, vamos a terminar esto con un tercer vídeo. Esto no entraba en los planos, pero es que hasta mi hermano me ha dicho que hagamos súper porque es que está guapísimo. ¡Ahí lo tenemos! Adivina la skin en versión Minecraft, opciones sin color para más dificultad. Esto sí que sí, se va a ir de las manos. ¡Hostia tú! ¡15! ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! ¡Vaya locura! ¡Vaya maldita locura! Vale, la tengo. ¿Dónde está la niña? ¡9! ¡9! No, lo he dicho, yo lo he dicho, yo lo he dicho. No, yo lo he dicho. ¡Esto está guapísimo, tú! Fortnite por Minecraft, vale, vale. Esto está muy guapo, ¿eh? Esto está muy guapo. ¡7! ¡Wow, chaval! Esto está guapísimo. Te lo juro que no me cansaría de jugar a esto con mi hermano. Aquí tengo que remontar en cuanto a puntos. ¡4! ¡Vaya maldita, tú! Se va a tener que tirar los huevos al final, mi hermano. Ya verás. Ya verás que sí. ¡16! ¡Vaya paldita, tú! ¡Vaya paldita! ¡Ojito! ¡13! ¡What! ¡Soy buenísimo, te lo juro que soy buenísimo! Este es el que más rápido reaccione, es el que gana. ¡6! ¡Ay! Vale, esta sí, esta sí, esta sí. ¡Buah, chaval! El contador este de aquí arriba estará ardiendo, lo más seguro. ¡2! Lo iba a decir. El que busque más rápido la skin, entre todas las que hay, es el que gana. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Se va a pasar rápido esto, ¿eh? ¡Hostia! ¡11! ¡Madre mía, tío! He empezado yo ganando y al final ya verás que me remota mi hermano. Es que lo malo es lo que he dicho al principio del vídeo. Si mi hermano elige una opción, yo no puedo decir la misma. Entonces, el primero que la hice, pues, es el que gana. Porque si no, obligan un montón de empates. Continuamos, continuamos, continuamos. ¡8! No me da ni tiempo. ¡No me ha dado tiempo! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Vale, esta me la sé, esta me la sé. ¿Dónde está? ¡1! Vale, 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 esta sí, esta sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión en el cuerpo, por favor! ¿Y esto? ¿12? 12. La 12. ¿La 12? ¿Es la 12? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Dios! ¡Es 6! ¡No! ¡Esperate, ¿cuál es? ¡14! ¡Venga, máquina, ¿dónde vas? ¡Dónde vas, dónde vas, dónde vas! La paliza del año. ¡5! ¡Ya, ya, y digo que te toca tirarte los huevos! ¡3! No me da ni tiempo, tío, no me da ni tiempo a verlo. No me ha dado tiempo ni a verlo, macho. ¡10! ¡Hola, Tula! ¡Tú, esto está guapísimo! Fortnite, por Minecraft, tú. Vaya locura, vaya locura, vale, vale. Últimas cuatro rondas. ¡8! ¡Vamos, tío, qué velocidad! Es que hago... Y encuentro un cuento a la skin, boom, lo digo y gano. ¿Y esto? ¡13! Vale, sí, en la 13. He parado hasta el vídeo para, para, para... Pero no, en la 13. Vamos a ver... ¡2! ¡No, tío, no! Voy a llorar. Última ronda. Última ronda a ver quién la gana. Última ronda a ver quién la gana. ¡7! ¡15! ¡15! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! No exhaló, por favor, ¿qué has hecho? Así que, chavales, hasta aquí el primer capítulo de esta gran serie. Como hermanos, ya sabéis que si queréis el segundo... Y obviamente, antes de que acabe el vídeo, ha llegado el momento de que el perdedor se tire una caja entera de huevos. Y lo peor es que ahora mismo no sabemos si ha ganado mi hermano o si he ganado yo porque no hemos visto el recuento. Vosotros sí que lo habéis visto a lo largo del vídeo, pero nosotros no. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una gran palmada y veréis como el perdedor se tira una caja de huevos. ¿Te parece perfecto? ¡Perfecto! Y como habéis visto, ha habido un gran empate entre mi hermano y yo. Como veis, tengo por aquí seis huevos. Y como hemos empatado, van a ser tres que le voy a tirar a mi hermano y los otros tres me los va a tirar él a mí. Y para ver quién empieza tirándole los huevos, a quién vamos a hacer un piedra, papel y tijera, el cual va a decidir quién empieza tirándose los huevos. Piedra, papel y tijera. quiero ver pero dijera pero pero dijera pero pero dijera pero papel y tijera pero 11 no pero es que era pero papel y tijera pero papel y tijera 21 no piedra papel y tijera pero papel y tijera pero 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 y tijera vale los dos chavales todos quiero ver y tijera pero pero el tijera pero empezó a mi hermano tirándome los tres huevos me cago en mi vida Me acaba de reventar la cabeza Que asco, tío El tercero, ¿qué pasa? Me ha reventado el hombro No me lo creo Ahora, chavales, se los voy a tirar yo No se revienta, espera, espera, espera Dios Ya sabéis, reventad el botón de like Y todos los suscritos para el segundo capítulo